Les doy la bienvenida a esta segunda reunión de enlaces académicos y administrativos institucionales de igualdad de género, inclusión y cultura de paz. Como bien lo decía la coordinadora, la doctora Marugenia Romero, el día 19 de junio se crea esta coordinación, pero también para fortalecerla se han venido realizando diferentes acciones, lo cual en el mes de julio en el seno del Consejo Universitario se autorizó también el reglamento y el protocolo para poder dar certeza a las actividades que se van a realizar en esta unidad. Que la coordinación tenga un espacio digno para llevar a cabo todas sus actividades, para que todas y cada uno de los coordinadores de los enlaces toquemos base en un lugar físico, pero sobre todo que todos aquellos usuarios que van a ser tanto nuestros estudiantes, administrativos y docentes puedan ubicar y saber a dónde dirigirse. Porque en este momento no había un espacio físico y la rectora ha designado ya un espacio físico para poder llevar a cabo las actividades. Pasando a otro tema, les vamos a platicar ahorita cómo vamos a estructurar la coordinación. Les decía hace ratito que tenemos tres vertientes principales, igualdad de género, inclusión y cultura de paz. Entonces la idea es que en cada una de ellas exista ya sea una persona o un comité que coordine o dirija todas las acciones hacia esos caminos, hacia esa variada. Tenemos que capacitarnos, sensibilizarnos y tomar esta actitud de mejora hacia la atención de nuestra comunidad nicolamita. Por ello, el día de hoy se le citó a las dos redes, ya vamos a trabajar en esas dos vertientes.